Hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo va todo? Espero y deseo que estén muy bien. Vamos a ir conectándonos poco a poco. Esta ya es noche. Bueno, vamos a conectar. Aquí vamos poco a poco conectándonos. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal este domingo? Espero que la hayan pasado muy, pero muy bien en familia, con los amigos, descansando o organizando proyectos, haciendo diferentes cosas. Este es un espacio maravilloso que estamos teniendo. Ya llevamos hoy doce días. Así es, este es nuestro día número doce. ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido, no? Doce días de haber comenzado esta maratón de lives, Emprende con tu voz, para conocer un poco más del mundo de los voice actors, voiceover, locutores, de cómo emprender una carrera o hacer una carrera en este mundo de la locución, que es una parte de lo que tiene que ver con nuestra voz. Realmente con nuestra voz podemos emprender en muchos renglones y eso lo estaremos viendo durante prácticamente todo este semestre. Así que hay muchas, muchas aristas, mucha tela por cortar, como dirían, ¿no? Sobre todo este tema. Pero estos días nos hemos especializado o nos hemos concentrado, mejor, en descubrir todas esas dudas que a veces se generan con respecto al mundo de la locución, al mundo respectivo de los voiceovers, los voice actors, cómo generar realmente una carrera que sea rentable, sostenible en el tiempo. Y hemos estado descubriendo todas esas aristas de lo que tiene que ver con el mundo de la locución y, pues, todos los que se han anotado para estar con sus preguntas me han ayudado. Bueno, hoy nuestra invitada tuvo un problema de último minuto y de último momento, así que no vamos a tener una invitada con preguntas, pero, bueno, estamos aquí para proponer temas y para hacerlo con todas las preguntas que sé que ustedes a diario me van dejando, así que vamos a estar dando respuesta a ellas. Y quienes se van conectando, si tienen preguntas que hacer, por favor, adelante, más que bienvenidas todas para que estemos aquí. Así es. Entonces, bueno, por aquí veo que ya empezaron a colocarnos. Creo que por aquí empiezan ya a dejarnos. Hola, hola, ya se han unido. Omar, Max, José. Hola, yo quiero ser actor de doblaje. Bueno, muy bien. Kenua Yuriel. Kenua Yuriel. Vamos a arrancar con la tuya, Kenua. ¿Te parece? Hablemos un poco de lo que es ser un actor de doblaje. O un artista de la voz que se quiere dedicar al mundo del doblaje o se dedica al mundo del doblaje. Es otra de las disciplinas en las cuales nosotros podemos emprender con nuestra voz. Y el mundo del doblaje tiene un requerimiento adicional, especial, por así decirlo. Y es que sí o sí requerimos muchos de estos temas interpretativos, podemos ahondar muchísimo más en ellos, ir mucho más a fondo y desarrollar ciertas habilidades. También en la marcación de texto, por supuesto en la interpretación de personajes, ser capaz de colocarme en esos zapatos de ese personaje, en esa piel, meterme casi que en su cuero, por así decirlo. Y es un trabajo realmente muy enriquecedor, el trabajo del actor de doblaje, porque a través de su voz debe plasmar todo lo que ya un actor con anterioridad ha hecho, ha estudiado y ha entregado en una producción. Entonces, a mí me parece el mundo del doblaje fascinante precisamente por eso. Es muy importante que sí o sí, en todo lo que tiene que ver con el doblaje, bueno, en general, en todo lo que tiene que ver con nuestra voz, pues nos entrenemos y lo hagamos. Pero el doblaje particularmente requiere desarrollar ciertas habilidades, cierto entrenamiento. No es imposible, y se los quiero decir por experiencia propia, porque yo venía realmente de ser una locutora de radio, de ser una locutora de hacer comerciales, cuando llega a mi vida el mundo del doblaje. Y tal vez yo lo veía difícil en su momento, por supuesto, como tal vez muchos de ustedes ven y dicen, es muy difícil, me encantaría hacer doblaje, pero es muy difícil, ¿cómo lo logro? Y en un comienzo yo no tenía tan claro dónde poder estudiar doblaje. Cuando llegué aquí a Bogotá justo y quería llegar a ese mundo del doblaje, porque para mí el mundo del doblaje era fascinante, era tal cual Hollywood, así de sencillo. Entonces, para mí era como, ¿cómo lo puedo lograr? Lo primero que hice fue llegar y tocar la puerta en una casa de doblaje que me dio la oportunidad de escuchar mi voz, de hacerme una prueba. Y con lo que yo comencé, realmente fue con narración en el mundo del doblaje, porque ya tenía una experiencia y un bagaje, ya tenía muchos años siendo locutora de radio, siendo locutora realmente de base, así leyendo noticias, también siendo locutora comercial. No había hecho doblaje, era lo que no había hecho, pero tenía unas bases actorales, porque desde muy jovencita, pues había estado en grupos de teatro, de actuación, me había tomado algunas clases particulares de canto, de actuación, y todo esto fue lo que siento que me ayudó, porque sí o sí había cierta capacidad para interpretar. Pero esto no me fue suficiente, porque empecé a hacer un training, un entrenamiento, que aunque no era en la escuela, como hoy podemos ir a la escuela, sí me dio la oportunidad de aprender de muchos talentos que llevaban muchísimos años en el mundo del doblaje, y gracias a ellos pues lo pude lograr. Luego tomé clases con algunos de ellos que editaban clases particulares, y me preparé para poder ser un actor de doblaje y poder comenzar a interpretar. No fue sino hasta después de muchos años que pude realmente tener un papel protagónico. Al comienzo solo hacía papeles pequeños. Entonces, hay que tener mucha paciencia, hay que prepararse bien. Yo lo que les recomiendo es, traten de ubicar en su ciudad, en su país, un entrenamiento que tenga bases actorales. Con esto no quiero decir que tengan que irse a estudiar actuación cinco años para poder hacer doblaje. No, pero si no hay un curso específico de doblaje, de una buena calidad, ojalá en alguna academia que ya tenga cierta trayectoria, es importante, o con maestros que lo tengan, que tengan peso. A la hora de escoger sus mentores, sus guías, es muy importante que evalúen quién les va a enseñar y qué les va a enseñar. La experiencia es vital, la experiencia es muy importante para poder transmitir una información sobre todo de este calibre. Entonces, ese sería mi consejo puntual. Si están apenas comenzando a indagar este mundo, vean mucho doblaje, escuchen mucho doblaje y grábense ustedes mismos haciendo interpretaciones de papeles. Esto les va a ir dando una aproximación y una manera en la cual ustedes se van a sentir mucho más cómodos a la hora de poder interpretar un personaje o querer comenzar este mundo y saber si realmente esto les gusta tanto como para prepararse en esa línea. Entonces, ese sería mi consejo puntual para convertirte en un artista de la voz. Como les he dicho, en mi tallera de Tu Oso en la Empresa tocamos todas las aristas para que exploren desde la locución y luego ya tengan una base para decir ok, nos vamos a especializar por aquí. Punto. Porque es lo que más me gustó o es en lo que mejor me fue o es donde pude ver que tenía unas habilidades innatas, habilidades ya en mí que puedo desarrollar y ya luego ahondar en una de esas áreas. Ese es un consejo importante que les doy. Bueno, muy bien. Vamos con otras preguntas que nos hayan dejado por aquí. Si no, empiezo a leerlas que nos han dejado ya hace muchos, muchos días por acá. Saludos. Rat de León 56 dice Saludos desde Quisqueya la Bella. ¡Ay, qué bien! Rafi de León, bendiciones para todos. Muy bien, Rafi. ¡Qué bien! Bienvenidísimo. Hola, Adri, Franco. ¡Hola, hola, Franco! ¡Qué chévere que estén todos por aquí! Se conectan también de Córdoba, Argentina. Besos y abrazos. Ahí está Franco. ¡Max! ¡Hola, Max! ¡Bienvenidísimo! ¡Qué rico que anden por acá! ¡Me encanta! Esa es la idea, que nos conectemos para que estemos ahí, donde tenemos que estar. Ya saben, ¿tienen preguntas, dudas? Pues sencillamente vienen y me van contando. Te felicito. ¡Qué pasión y disciplina! ¡Saludos desde Popayán! ¡Ay, gracias a ti! ¡Latin Radio 2021! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Franco, experiencia y pasión. Parte de los mentores. Por parte de los mentores. Sí, saben que sí. Yo creo que sobre todo la experiencia es muy importante a la hora de uno poder compartir información. Yo entiendo que a veces queremos. Queremos hacer cosas. Queremos cambiar. Queremos lograr, ¿no? Y queremos como sembrar granitos de arena. Pero recuerden, yo no puedo dar de lo que no tengo. No puedo, no puedo si aún no he desarrollado muchas cosas en mí. Pues me va a ser muy difícil poder transmitir esas cosas a otros. Entonces, eso es muy importante a la hora de convertirte en un mentor. Y con esto no quiero decir que cualquiera de nosotros está en capacidad de serlo. De ser un coach, un mentor, un profesor, si así lo quieren llamar. Yo básicamente me sumo o me uno a decir que somos personas que compartimos la información y la experiencia que hemos recopilado. Entonces, creo que desde ahí es muy importante que siempre cuando vayan a buscar un curso, un taller o una persona que los guíe y que los dirija, siempre miren este tipo de detalles de su experiencia, de qué tiene que aportarme, porque es fundamental y es importante. Les quiero hablar un poco de estos días porque ya se nos están acabando, nos quedan realmente, ya vamos a terminar. Ya me va dando nostalgia, pero bueno, no se preocupen que vamos a seguir muy en contacto por todas mis redes. Seguramente luego los convoco para que nos juntemos por Facebook o nos juntemos por otro lado y vamos a estar cerquita. Como siempre digo, a un WhatsApp de distancia. Pero bueno, todavía nos quedan. Mañana tenemos siete de la mañana y siete de la noche, aunque mañana es festivo aquí en Colombia. Pero bueno, igual ahí estamos siete de la mañana y siete de la noche. Y nos queda, por supuesto, nuestro martes. Así es. El miércoles estaremos con nuestro lanzamiento. No quiero que se pierdan ningún detalle. Estoy terminando ya preparando todo y va a estar muy, muy bonito el webinar. Es el lanzamiento. Básicamente es una masterclass que vamos a desarrollar, donde les vamos a dar información de valor para que tengan y estaremos entregándoles y abriendo ese día ya lo que es nuestro programa Haz de tu voz una empresa, que es un programa que he diseñado con mucho amor, prácticamente casi 35 años de experiencia colocados allí, donde arrancamos desde lo que somos, trabajando mucho desde el ser, trabajando nuestra base y luego trabajando todo lo técnico que debe saber sí o sí un locutor. Es súper importante, súper fundamental. Luego pasamos por todas las áreas que uno puede explorar desde la locución comercial, hacemos prácticas, hacemos ejercicios, todo para que podamos saber si en esa exploración es lo que nos gusta o es lo que no. Si ya somos locutores. Pasa mucho con los locutores y a mí me pasó que como muchos somos empíricos o empezamos de una manera empírica, así tengamos muchos años, a veces no tenemos la parte técnica, la base técnica incluso del cuidado y la conciencia de nuestra voz. Se los digo porque a mí me pasó. A mí me pasó. Como yo arranqué de una manera empírica, pues yo al comienzo no sabía que había que calentar, que había que enfriar, qué ejercicios había que hacer. Yo no lo sabía. Con el paso del tiempo lo aprendí y lo aprendí a la fuerza. Lo aprendí de una manera en la cual yo hoy quiero evitar que lo aprendan la mayoría de las personas que entren a esta profesión. Y es que yo lo aprendí porque me enfermé. Así es. Me enfermé. Entonces al enfermarme, claro, el médico, no, es que no estás haciendo esto. No, es que tienes que tener un... No, es que tienes que... A mí nadie me había dicho eso. Nadie. Entonces dije, ok. Y esa fue una experiencia que se guardó. Y luego cuando comencé a hacer este programa, lo que recopilé fue todo eso que a mí me hubiese gustado saber cuando empecé en esta carrera. O que lo hubiera sabido en algún momento porque casi nunca te lo dicen. Entonces básicamente lo que hice fue eso. Y adicional, agregar toda la información que había recopilado. Y por eso creé Haz de tu voz una empresa y empecé a dictarlo ya hace ocho años. Lo hacía de manera presencial. Y, pues bueno, con todo este cambio dimos el paso a lo digital y hoy tenemos una mezcla entre lo digital y lo presencial. Y por eso es un taller que dictamos o que lanzamos cada equis tiempo. No lo lanzamos, no lo tenemos todo el tiempo seguido a la hora que quiera la persona, no. Hacemos un lanzamiento que arranca justo este miércoles. Será nuestro lanzamiento y tendremos solo unos días, unos pocos días para que tomen acción. Incluso los que tomen acción ese mismo día van a tener un adicional, por así decirlo. Entonces, estén muy, pero muy atentos. Espero que ya se hayan anotado el webinar que está aquí arriba en mi bio está el link para que se anoten. Si no, ahí está el celular, el WhatsApp, donde también pueden escribir para información. Pero lo que sí quiero es que no se pierdan el webinar. El próximo miércoles va a estar buenísimo, es completamente gratuito y bueno, ahí vamos a estar. Listo, muy bien. Después de esto, seguimos con las preguntas y las dudas que ustedes nos han ido dejando con respecto a nuestra voz. ¡Ay, María Delay anda por aquí! ¡Qué maravilla! Vamos a darle conexión. Conecta por acá. Hola, 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 María Delay. ¿Cómo estás? A ver si se logra la conexión. Bueno, no, no se logró. María Delay. Bueno, ¿qué tanto nos ayuda la lectura en voz alta? Me pregunta Radeleón 56. Nos vamos con esta respuesta. ¿Qué tanto nos ayuda la lectura en voz alta? Nos ayuda muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque trabajamos varias cosas cuando hacemos lectura en voz alta. No solo estamos trabajando nuestra voz, estamos trabajando nuestro oído. Tener la referencia auditiva de nuestra boca, de nuestra voz exacta desde acá, es súper importante. y aparte de eso, podemos empezar a comparar el volumen, el ritmo, la intensidad con la que nosotros hablamos. ¿Sí? No es lo mismo si hablas bajito, ¿cierto? Esto te da una sensación y un sentir diferente. Ah, si también lo haces un poco más alto y un poco más agudo. Es diferente, ¿verdad? ¿Qué tipo de connotación y de emociones y de sensaciones generas cuando usas diferentes modalidades, herramientas básicamente con tu voz? Generas unas ciertas emociones, cambios en tu cuerpo. Y eso que generas en ti también lo generas en quien te escucha. Entonces, por eso es supremamente importante que nosotros hagamos conciencia. Y la lectura en voz alta nos permite hacer conciencia de nuestro propio sonido, de cómo sonamos, de qué tan intenso a veces es nuestro sonido, de todas esas características de nuestra voz. Lo segundo, sí o sí estamos entrenando la lectura como tal. Nosotros tenemos que ser como locutores muy buenos lectores, buenos intérpretes. Y cuando leemos y entendemos lo que estamos leyendo, entonces eso nos facilita para poder interpretar de mejor manera. Entonces, pues nada, ahí estaremos mucho más conectados y mucho más reales, ¿no? Como desde la verdad, desde absoluta verdad para poder conectar y hablar con otros. Cuando nosotros mismos sabemos cómo sonamos, vamos a saber tener una como una referencia más clara de cómo nos están percibiendo los demás. Y a la hora de interpretar, pues es fabuloso. Es un muy buen ejercicio. Háganlo, lean en voz alta, lean de todo, novelas, cuentos, exagérenlos, no importa. Como si fuera un narrador. Había una vez, en un lugar muy lejano, una hermosísima princesa que soñaba con ser locutora. Ella, desde muy pequeña, escuchaba la radio, allá en su lejano reino. Y siempre le decía a su abuela y a sus padres, cuando sea grande, yo voy a ser actora de radio. Bueno, ahí estaba contándoles un poquito de mi historia. Chicos, es eso, es jugar, jugar con tu voz cuando leas. Los que tengan niños cerca, sobrinos, hijos, en fin, jueguen, jueguen a leerles cuentos. Esto nos da una gran capacidad histriónica, uno, nos da una gran capacidad de conectarnos con las emociones, de volvernos niños, de recordar cómo es cuando somos niños. Cuando recordamos eso, es mucho más fácil esa conexión, la conexión con nosotros y con los otros. Así que, esa es una parte que hay que trabajar y hay que trabajar de manera armoniosa. A través de la lectura, hay un juego, un juego histriónico que podemos lograr para que cada vez pues estemos más conectados con nuestros textos. Muy bien. Bueno, ya saben que a mí me gusta jugar, bromear, molestar y todo eso. Bueno, por aquí, hola Adriana, soy nuevo seguidor, me suscribí para el evento del 9 de junio. Ay, Juan, bienvenidísimo. Juan, qué chévere. Pues bueno, bienvenidísimo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, nomás no la dejas acá. Normalmente siempre tenemos un invitado, una invitada que nos hace preguntas que se han inscrito con anterioridad. Hoy tuvo un problema la de hoy, tuvo una dificultad para conectarse y pues bueno, estamos aquí resolviendo las preguntas que todos han dejado. Hemos estado hablando durante todos estos días e iremos hasta el martes, 7 de la mañana, 7 de la noche, hablando de lo que es emprender con nuestra voz, ser un locutor en términos generales y ese ser locutor todo lo que encierra es más o menos lo que hemos estado haciendo en este espacio, así que bueno, bienvenidísimos los que están aquí por primera vez, ya lo saben, aquí encuentran un espacio maravilloso que hemos creado con muchísimo cariño y el próximo miércoles pues tenemos nuestro lanzamiento al cual están todos cordialmente invitados. Muy bien. Vamos a mirar qué más preguntitas nos dejaron por acá, chicos. Intenté conectarme y mi internet me está molestando, ahí está María, sí María, lo hemos notado, pero no te preocupes, cualquier pregunta déjanosla escrita y con mucho gusto. Aquí dice, fenomenal explicación. Bueno, muchas gracias, de eso se trata, de que ustedes cada vez sus preguntas pues las entiendan de la mejor manera, así que dudas, preguntas, sugerencias de una. ¿Qué tanto? Ah, bueno, ya respondimos está muy bien. Ya saben, si tienes más preguntas, yo acá tengo una serie de preguntas que nos han ido dejando y que no habíamos tenido mucho tiempo para responderlas, pero voy a ir respondiéndolas. Aquí tengo una de Alberto. Alberto nos pregunta, la radio, ¿cómo comenzar en la radio si ese es mi sueño? Alberto, hablemos de la radio. Yo lo que se los he dicho en varios de los live, pero vuelvo y lo repito, lo primero que yo creo que una persona que quiera hacer radio debe hacer es empezar a escuchar radio. Luego, eso te va a ir dando una, te va a ir afinando un poco para saber qué tipo de radio quieres hacer, porque hay radio musical, hay magazines, hay noticias, hay también como un abanico de posibilidades, ¿no? Así que se abre, un abanico de posibilidades en el cual pues tú puedes participar y estar en la radio, hay radio en internet, hay las grandes emisoras de radio, por supuesto, y también tenemos ahora que no es radio propiamente, es podcast, pero es un formato muy cercano con un tema específico y algunas personas lo han confundido con radio. Realmente no es radio, pero sí es un formato cercano, poco evolutivo después de la radio, ¿no? Es lo que sentimos, pero también hay una posibilidad cercana de poder trabajar ahí. Lo primero que yo les aconsejo es escuchen mucha radio, vayan mirando qué es lo que más les gusta, porque para mí es importante lo que les guste, lo que resuene con cada uno de nosotros, porque cuando a uno le gusta algo, cuando uno se siente cómodo haciendo algo, uno le va a colocar mayor atención, mayor empeño, se va a dedicar más tiempo, entonces esos son factores importantes para que tú puedas desarrollarte hacia ese nicho que vas a comenzar a tocar, entonces por eso se los digo, si ya has hecho esa parte de escudriñar o a la par o al mismo tiempo, debes entrenarte, es importante que lo hagas, que tomes un curso de locución para que sepas y tengas un buen ejercicio de adicción, vocalización, esto es fundamental para cualquier comunicador, para alguien que trabaje en medios, es fundamental, que tenga una buena adicción, una buena vocalización y que por su bien sepa cuidar su sistema de formación, su aparato, eso es fundamental, entonces esas serían como las claves iniciales, luego escuchar mucho, saber ya por dónde me voy a ir y empezar a explorar, ahí es donde llega la invitación de Haz de Tu Voz Una Empresa, que es un taller muy completo, donde van a poder tener todas las aristas iniciales de qué van a poder hacer y es un taller con estructura, con un método que ha sido alimentado por mi experiencia y la ayuda de todos los mentores que me han ayudado a mí y por supuesto lo hemos armado y lo hemos diseñado y ahí lo tenemos, este taller como les digo, bueno, después del miércoles, después del lanzamiento del webinar, tendremos el lanzamiento y después, bueno, podremos ahondar en él, pero realmente la idea es que ustedes puedan entrenarse de una manera estructurada si están empezando. Es maravilloso hacerlo desde el comienzo, yo se los digo por experiencia, yo hubiese tenido mucha información que me tocó ir cogiendo en el camino, les aseguro que hubiera sido mucho más sencillo y mis caídas hubiesen sido por lo menos menos y mis levantadas hubiesen sido más rapiditas. Entonces, eso es, Roberto, lo que te puedo aconsejar. Bueno, por acá nos dejan otra. Adriana, a mí me encantaría hacer voz comercial. ¿Qué hacer? Para las voces comerciales también es muy importante tener como base todo lo que tienen todas, ¿no? Buena dicción, buena vocalización, interpretación, esa calidad interpretativa de ser capaz de hacer un personaje y estos son personajes mucho más cercanos, de ser capaz de identificar, entrenar mi voz natural, la voz con la que hablo habitualmente, entrenarla y tener la justa medida entre esa naturalidad para poder ser capaz de vender un producto o un servicio con ella, ¿no? Que sea tan cercana que pueda tocar y enamorar a un público que lo escucha, pero que también sea una voz que pueda lograr ser el eje de una marca o la firma de una marca porque es una marca a la que represento. Entonces, son muchas las características. Es muy importante que la parte histriónica la trabajes también, sí o sí, es fundamental, tener un buen mecanismo de entrenamiento que me pueda llevar a convertirme en alguien que interpreta fácilmente un texto por corto que sea. Y eso se desarrolla a través de práctica, a través de poder ejecutar, poder entender una dirección fácilmente, ser capaz casi que de imaginar lo que esa persona que escribió ese texto quiere que yo ejecute para que alguien lo entienda. Entonces, esa parte es fundamental y eso se desarrolla con mucha práctica. La locución comercial, la locución publicitaria, es uno de los, digamos, de los rangos de la locución que más nos gustan, que más nos fascinan, ¿no? Pero también es el más competido. Hay algo fundamental que debes tener y es alinearte desde el comienzo a estudiar idiomas. Los idiomas son fundamentales para un buen locutor comercial, sobre todo para poder mantener hoy en día, hoy en día es fundamental para mantener sí o sí una carrera sólida, una carrera que paso a paso se vaya solidificando. Yo creo que esas son características muy importantes. Tener la capacidad de conectar de manera natural, sacar de manera natural como tu sentir, tu emoción, conectar con eso. Eso también es súper importante hoy en día para un locutor comercial que pueda entender fácilmente una instrucción. Cuando te dicen algo, tú lo captes, lo entiendas y seas capaz de traducirlo. Y esas son habilidades que se entrenan, como cualquier otra habilidad que tú entrenas dentro de comunicación, dentro de locución. Hay la mayoría de las habilidades que ya uno hace porque por repetición las vas moldeando y las haces, pues sencillamente las vas logrando con práctica, con mucha práctica. Por eso les digo, lean mucho, escuchen mucho eso que quieres. ¿Tú quieres comerciales? Vas a escuchar comerciales en todos los idiomas si puedes. Escucha los comerciales, cómo son, cuál es la estructura, cuál es la manera, cómo se avanzan, cómo lo sienten, ¿vale? Es ir un poquito más allá. Esos son como los tips de un comienzo cuando alguien quiere enfocarse en esa carrera, entrenarse muchísimo, repetir, grabarse, repetir, escucharse. Son algunos de los, digamos, de los tips o de los consejos que les puedo dar para que lo hagan, para que lo hagan posible. Y por supuesto, entrenarse. Elijan un buen mentor, un buen coach, un buen curso donde se puedan especializar. Así que es muy importante que realmente lo hagan. Bueno, muy bien. Seguimos por aquí que nos han dejado más preguntitas. Hola, hola. Por acá hay otra, ¿no? Hola, soy Rafi de León y me gustaría saber cuáles son esos ejercicios post grabación para enfriar la voz. Bueno, hay algunos ejercicios, más que ejercicios son sonidos para uno enfriar cuando ya hemos terminado toda la jornada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les voy a dejar, aunque lo que les digo en el webinar, vamos a aprender unos cuantos, vamos a tener ahí unos bien chéveres para todos, para que estén súper preparados y, por supuesto, en nuestro entrenamiento, pues hacemos todo un entrenamiento además con la fonobióloga que es parte de mi equipo de trabajo y todos los ejercicios que ya hemos dejado son ejercicios todos probados desde la parte médica, científica, fonobiológica para que sencillamente ustedes los puedan ejecutar. Pero como siempre les digo, es muy importante que tengan siempre un fonobiólogo de cabecera, así como yo tengo un entrenador para que mi cuerpo esté bien o me ayude o voy al gimnasio, también pues tengo un fono para que me ayude con ejercicios que sean diseñados para mí porque todas las voces son únicas. Recuerden eso, es muy importante que no lo olviden y que siempre lo recuerden. Pero uno de los ejercicios para enfriar, por ejemplo, son el sonido con M. Diferente a los mugidos que hemos hecho, ¿no? Recuerdan los mugidos del el mugido es M-U y el sonido con M es solo sonido de M. Pueden notar la diferencia de los dos, ¿verdad? Entonces, este sonido es para enfriar, ayuda cuando ya terminamos. Recuerden que son sonidos suaves, no son fuertes, no siento ninguna tensión en ninguna parte de mi cuerpo y especialmente acá menos, ¿vale? ¿Por qué hago la boca? Debo hacerla como si estuviera en postura de bostezo, les va a dar ganas de bostezar, posición de bostezo en la boca y aquí hago el sonido de M. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros no vamos a afectar nuestros pliegues, no le vamos a hacer ninguna fuerza ni nada. ¿Listo? Esta es la colocación en la cual ellas se sienten absolutamente liberadas, los pliegues, las cuerdas. Entonces, pues va a ser mucho más fácil para que ellas simplemente el aire pase, ellas auxilen menos y podamos enfriar. Ese es uno de los ejercicios. Hay otro ejercicio que es con, que se lo vamos a aprender sino que no tengo ahorita, es con un tubito, con un popote, popote o pitillo pero ancho, de un diámetro un poquito más ancho que los normales. Son como los que usa uno para las malteadas, que son más anchitos que los normales, son como esos. Y también hay un ejercicio que se puede realizar con ese. El otro ejercicio súper importante es de respiración. ¿Listo? Vamos a tomar aire y lo vamos a botar muy poquito con un sonido. Puede ser zeta, podría ser una zeta, de esta manera. ¿Qué siento? Que hay un poquitito de aire que sale un poquito acá. Si hago esto, suena. ¿Listo? Ese también es otro ejercicio que nos ayuda. Sí o sí hidratarnos, chicos. La hidratación todo el tiempo y hay algo que podamos hacer también al final del día o un día muy, muy, muy pesado y es vapor. Una ollita, puede ser una olla con vapor caliente de agua caliente, salecita y te colocas una toallita y haces inhalaciones de vapor. Ahora, si tienes un inhalador, pues lo haces con el inhalador, pero si no, con una ollita, inhalaciones de vapor, de agüita con sal y también es fantástico. Bueno, esos algunos, no se pierdan el webinar porque ahí vamos a tener más. Rafi, espero haber resuelto tu duda con respecto al tema. Aquí viene Mónica. Mónica, hola Mónica, ¿cómo estás? Adriana, ¿dónde puede uno hacer casting o presentarse para hacer voz comercial? Bueno, Mónica, si ya estás lista para dar ese paso y ya eres una locutora profesional en todo el sentido de la palabra, tendrás un demo. Y si ya tienes un demo profesional, tu página web, ya estás lista para que el mundo te conozca, el mundo comercial es comenzar agencias de publicidad, productoras, audiovisuales, estudios de grabación y ahí podrás conseguir por lo menos, bueno, en Colombia, no solo en Colombia, en otros países también se hace así y también en algunos países hay talentos. Ay, se me acaba de ir la palabra. Ya te voy a decir la palabra porque en algunos países pasa agentes, ya, agentes de talento, ¿ok? En otros países también hay agentes de talento. Entonces, esa es la manera en la cual tú envías tu demo, ellos escuchan tu demo y las personas que están interesadas en ti, pues inmediatamente te conectan y te contactan y empiezan a tenerte en cuenta para los castings. Así es como se hace usualmente, así es como funciona este negocio y así lo hacemos. Es muy importante que estén muy bien preparados, que lo hagan muy bien para que la puerta que ustedes toquen, que se va a abrir, pues no se cierre, que no queremos que ninguna puerta se cierre. Entonces, nada, adelante, ármate toda una estrategia, es muy importante que lo hagas, puedes armar una estrategia para que lo logres y una estrategia para llegar a esos clientes y conseguir a esas posibles personas tocando esa puerta que se te abra para que puedan escuchar tu demo que ya lo tienes y pues bueno, mira muy bien qué tipo de demo tienes y para qué mercado, eso también es importante. Qué hermosa, muchas gracias por tu tiempo y por responder. Mónica, con total cariño, pero por favor, para eso estamos hoy acá. Adriana, ¿dónde puede, ah bueno, ya esa era la del casting, ¿dónde podíamos hacer? Adriana, una pregunta, ¿locución de narración y documentales son parecidas? Mira, ay, me encanta esto, María de Ley, María de Ley, TZ, ok. Bueno María, me encanta esto porque la narración tiene varias aristas, es un bloque que se llama la locución narrativa. Dentro de la locución narrativa tenemos locución de narración de documentales, o narración documental, tenemos también los e-learning que es un nuevo formato, tenemos narración de por ejemplo institucional o corporativa, de videos corporativos, de todo este tipo de mensajes ya corporativos de empresas, ¿sí? Videitos largos de presentación, tenemos también los formatos educativos, todo lo que sean los e-learning educativos y también formatos de entretenimiento, entonces dentro de la narración hay un espectro bastante grande, así que es maravilloso porque cuando tú puedes tocar alguna de estas aristas tú dices, ok, lo que más me gusta es la narración, entonces me especializo en narración. Como les digo, con el taller de haz de Tu Voz, una empresa que es el primer taller que hacemos normalmente de base, ¿por qué? Porque ahí está toda la base informativa para tocar todo, todas las aristas y después de ahí yo ya me doy cuenta que me gusta, entonces vienen los bootcamps que será lo que vendrá después de este lanzamiento y en los bootcamps ya empezamos a hacer hacia adentro, hay bootcamps especializados en narración para poder tocar todo el abanico de posibilidades de narración, hay uno de locución comercial para tocar todo lo de locución comercial, hay otro donde tocaremos lógicamente cada una de estas ramas, ramificaciones y ya en los bootcamps digamos que nos vamos a solo practice, nos vamos hacia adentro de cada una de las especializaciones, pero eso será después. Por ahora estamos con esta primera fase donde sí o sí es muy importante que nosotros podamos saber desde el comienzo bueno, qué es lo que más nos gusta, cuáles son esas habilidades innatas que tenemos en cuál de estas áreas de la locución y tener toda la parte técnica que es fundamental. Entonces sí, aunque es de la misma casa, sí, es del mismo talego, haz de cuenta que la narración es un solo bolsito y en ese, pero en ese bolsito tenemos varios productos, muchos. Entonces, lo que hacemos es que cada producto es uno, narración documental y learning, narración corporativa o institucional, narración de documentales, ya lo había dicho, y toda la parte ya de educación y de entretenimiento. Entonces, aunque sea de lo mismo, es diferente porque cada cosita tiene lo suyo, tiene su detalle, su manera diferente de hacerse así sea narración. ¿Vale? Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, vamos que por aquí creo que me habían dejado otra. No, ya, aquí ya habíamos terminado con las que nos habían dicho. Muy bien, chicos, muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, a ustedes gracias. A ustedes gracias por estar aquí. Aquí, el taller, haz de tu voz una empresa, de tu empresa una voz, iba a ser siete semanas los sábados. ¿Esto está en pie? Sí, Sofía, Sofía, este taller nos vamos a ver durante siete semanas, así es, siete semanas vamos a vernos, pero ustedes van a tener tareas todas las semanas, porque no crean, este taller es un taller donde ustedes tienen que trabajar un ratito todos los días, un ratito, tienen ejercicios, tareas, todo, y nos vamos a ver todos los sábados, así es. Ese será el taller que estaremos lanzando el próximo miércoles, después de nuestro webinar Emprende con tu voz, ahí mismo haremos nuestro lanzamiento, les contaremos de qué se trata, cómo es, todo lo que es, y tendremos solo unos días para los que tomen acción la posibilidad de que se conecten, porque, pues bueno, la idea es esa, que estemos ahí metiditos y que sencillamente quienes tomen acción rápidamente, porque son pocos días que está abierto el carrito de compra, pues puedan acceder al curso, harán este taller conmigo, y luego seguiremos en el resto de entrenamientos que vienen para los que quieran ahondar, especializarse en cada una de esas áreas, y bueno, y en otros temas que iremos tocando, que para mí es muy importante seguir dándoles todas las bases, todo lo que más se pueda sobre esta profesión y sobre que crezcan como seres humanos, como elementos individuales que pueden entregarle algo más a alguien a través de su voz, de su trabajo, de su profesión. Sí, Sofía, así es, así es, haz de tu voz una empresa, ese es el taller que estaremos impartiendo. Gracias por tu tiempo y conocimiento con mucho cariño, lo hago con mucho amor. En el webinar nos vas a explicar cómo realizar el demo y Adri, ¿cuánto va a costar el taller? Bueno, Mónica, muy bien, en el webinar vamos a aprender muchas cosas, o sea, vengan abiertos, les voy a dar todo lo que más pueda en ese tiempo que tenemos para entregarles información de valor. Vamos a hablar de los demos, claro que sí, y les voy a dar lógicamente tips en los cuales puedan hacerlo. Con los demos pasan dos cosas, los demos es muy importante tenerlos claros para qué mercado van y eso lo vamos a mirar, seguramente vamos a verlo porque es un pedazo de lo que vamos a ver en el taller, así que ahí lo van a poder ver. Y el tema del costo del taller, el costo del taller va a estar, si no estoy mal, en el precio especial para ustedes que han estado aquí súper atentos, final, final, 197, el costo es mucho más alto, pero el costo final para ustedes y para quienes tomen acción rápida ese día va a ser de 197 dólares el curso completo. Entonces, bueno, ahí más o menos ya se van organizando, pero quiero que esto no vaya a decir, ah, no, entonces ya no voy al webinar, vayan al webinar, va a estar chévere y van a tener información de valor. Entonces, vayan, sin problema y ya después, ahí miran, si eso no es el taller para ustedes, yo sé que va a ser algo que ustedes van a decidir y sé que si dicen que sí, lo van a aprovechar y les va a ir muy bien y la van a pasar súper y vamos a aprender mucho y vamos a compartir mucho. Entonces, nada, ese es más o menos como el plan, el proyecto y ese sería el costo, 197 dólares va a ser el costo final de este taller. Tiene muchas otras sorpresas, muchas otras cosas, así que no se pierdan el webinar porque ahí se van a enterar de todo. Muy bien, muy bien. Saludos desde Medellín, por acá, preparando comida y escuchándote. Ahí, Andrés, ¿qué estás preparando? Cuéntanos, ya me hiciste antojar. Preparado para el webinar, me encanta. Andrés, ahí te espero, Andrés Sabat, por favor, más que preparado, ahí nos vamos a ver. En el taller pueden participar niños y jóvenes, bueno, jóvenes sí, con los niños depende de la edad porque con los niños tenemos un trabajo especial, diferencial, depende de la edad de los niños, pero con los jóvenes sí, jóvenes sí, no hay ningún problema. Con los niños, lo que te digo, depende de la edad del niño, podríamos hacerlo. Si algo me escribes por interno y lo podemos mirar. En el taller pueden participar, bueno, niños, jóvenes, la verdad, no está nada costoso, me encanta, así es. Realmente está, chicos, de verdad, hemos hecho así como lo último afinado, sobre todo para ustedes que han estado estas semanas aquí, que han estado durante estos días aquí, muy juiciosos. Entonces, por eso se los digo abiertamente hoy. Yo sé que mi equipo debe estar allá. Ah, Adriana, ¿por qué hoy? No, eso es el miércoles. Pero, pero este sé que es el punto final para ustedes porque, porque quiero que lo hagan, porque quiero que lo aprovechen, porque sé que no es un costo alto. Lo he hecho con mucho amor y lo he hecho lo más medido y ajustado posible para que estemos esta semana juntos y para poder seguir ofreciéndoles valor y que ustedes sigan haciendo las cosas como las tienen que hacer, convirtiéndose en grandes profesionales de la voz, los que quieren y los que quieren realmente hacer de su voz una empresa y un negocio importante en esto. Entonces, esa es la finalidad, ese es el objetivo y por eso lo estoy haciendo. Así que para ustedes también es algo especial y es algo bonito. El miércoles hablaremos mucho más profundo de todo esto y les mostraré mucho más de qué se trata, qué vamos a hacer, qué vamos a ver y todos los regalitos que tengo adicionales que he preparado para ustedes. Entonces, bueno, mi objetivo, mi finalidad es poder sembrar valor en cada uno de ustedes porque es parte de lo que yo vine a hacer a este mundo y lo tengo clarísimo. y esta profesión pues hoy me permite estar más cerquita de muchos de ustedes, de sus sueños. Gracias a ustedes de antemano por permitirme entrar a sus casas, a sus hogares, a la cocina de Andrés que está ya preparando la comida, por ejemplo. Entonces, antes, muchas gracias a todos por permitírmelo y poder compartir con ustedes parte de mi experiencia. Ese es mi objetivo y es parte de lo que tenemos aquí. Así que bueno, espero que quienes ya lo estén pensando se organizen y puedan tomar acción porque el tomar acción será premiado. Este es un, realmente es un valor de tomar acción. Ya después se darán cuenta ¿por qué? Porque ese valor no va a estar por mucho tiempo. Es un valor especial solo para ustedes, literalmente, y para las personas que rápidamente tomen acción ese día y listo. Y ya después, pues ya después será distinto. Entonces, bueno. Chicos, chicas, qué rico que estén aquí. Me encanta. Bueno, por aquí ya empezaron. ¿Por cuál plataforma se realizará el taller? Bueno, el taller vamos a estar en Hotmark con, digamos, la mayoría de las clases tenemos alojadas las clases que son grabadas en Hotmark, tenemos el material, ahí vamos a estar en Hotmark, es nuestra plataforma que es una plataforma de una excelente calidad y no vamos a tener pues ningún inconveniente, ningún problema y además, pues tenemos nuestras clases los sábados, en vivo, en directo, vía Zoom, va a ser, va a ser todo el trabajo de las clases, sí, creo que está todo confirmado por vía Zoom como lo hemos hecho y listo. Entonces, nada, ahí les estaremos contando todo. Los que no se hayan inscrito aún al webinar, recuerden hacerlo, si tienen algún amigo al que le quieran recomendar o este contenido o que se una a nuestro webinar del miércoles, pues de una, aquí está mi link. Recuerden que estamos haciendo un grupo de WhatsApp a todos los que se anotan y también tenemos ya un grupo en Facebook que es solo para los que están ya listos para el webinar, vamos a estar ahí compartiendo información y bueno, estamos muy cerquita, ahí también estamos brindándoles mucha, tratando de que estemos más conectaditos, así de sencillo. Bueno, vamos por acá a responderles más cositas. La verdad, no está nada costoso, muchas gracias por decirnoslo, Mónica, gracias. Bueno, chicos, ya vamos llegando al cierre, bueno, voy con una última pregunta que tengo por acá de Patricia que no la quiero dejar sin responder. Hola, Adriana, soy Patricia Duarte y quiero saber exactamente cómo puedo hacer un podcast. Bueno, Pati, Pati, esta respuesta va para ti, los podcasts. Los podcasts tienen un formato muy similar al tema radio, ¿listo? Entonces, sí o sí tenemos que trabajar dicción, vocalización, todo lo que hacemos para hacer un programa de radio. Eso desde lo técnico de nuestra voz. Lo segundo, hay que hacer investigación del tema que quieres. Si es un tema que tú ya dominas, que tú ya tienes, no sé, yo hago joyas, elaboro joyas, soy experta elaborando joyas y quiero hacer un podcast de cómo hacer joyas. Perfecto. Es un tema que tú ya sabes, ya requieres, pero aún así debes hacer una programación, una planificación, una estructura de tu podcast, ¿vale? De que tenga una presentación, tenga una entrada, una salida, un tema central, un tema central y una salida al final. Si vas a tener invitados, también tenerlo diagramado y programado. ¿Qué invitados vas a tener? ¿Cuánto tiempo va a ser? ¿Durante cuánto tiempo vas a hacer el podcast? ¿Y cuáles van a ser esas intervenciones? Es importante que lo libreten, chicos, cuando vayan a hacer un podcast o un programa de radio. Tengan una estructura de libreto, es muy importante, paso a paso. Ese paso a paso nos permite tener el control del tiempo, uno, y dos, tener el control de la información y no volvernos repetitivos. porque puede que yo haga un podcast semanal o diario o quincenal o cada tres días o mensual, pero yo no quiero volverme repetitivo, no quiero que mi audiencia escuche siempre lo mismo, o las mismas palabras que digo, o los mismos dichos, o si hablé del tema y dije lo mismo, o me conté la historia de mi abuelita y era la misma historia. O sea, a lo que voy a decir, cuando tú tienes una estructura escrita, es mucho más fácil que no repitas en tus programas la información. Y esto también te da un bagaje diferente, una estructura a lo que digas y a lo que realices. Entonces, entrenar todo tu sistema, tener una estructura para armar tu programa y tener muy clara la investigación de esos temas de los que vas a hablar. Esos serían como tres puntos fundamentales para que comiences a hacer tu podcast. Adicional, la parte técnica, es muy importante saber en qué sistema lo grabo, cómo lo grabo, qué tipo de sistemas de grabación puedo usar, gratuitos, pagos, dónde lo cuelgo, después lo puedo monetizar, ¿no? Y toda esta información de podcast la tenemos también en nuestro entrenamiento. Entonces, ahí se los dejo nomás. Bueno, muy bien. Aquí, José nos habla. José, ¿crees que la demo la demo tiene que ser una grabación donde se recojan las diferentes posibilidades o quizá es mejor enviar un mail a un mail varias grabaciones poniendo en el nombre lo que es, lo que contiene cada una? No. A ver, chicos, un demo. ¿Qué es un demo? Un demo es una pieza en la cual yo puedo mostrar varias facetas de mi trabajo. Eso es un demo. ¿Qué soy capaz de hacer? Lo que yo soy capaz de hacer lo resumo y lo coloco en máximo un minuto, un minuto diez si es un demo comercial, máximo entre tres y cinco minutos si es, tres minutos si es narrativo y de tres a cinco minutos si es audiolibro. ¿Listo? Si es para audiolibro o para largos formatos. El demo son piezas que yo hago donde se resaltan. Puedo hacerlas desde cero, desde redactar, inventarme el texto, redactarlo yo, inventarme la marca o conseguir alguien que se lo invente o lo que sea. O contrato a una empresa o contrato, hay muchas empresas que hacemos demos y me incluyo porque en mi empresa tengo un equipo de trabajo maravilloso, un excelente copy que es un excelente creativo de agencia que es quien realiza los copies, un productor de audio que es quien hace toda la parte de producción y el concepto creativo y la dirección del talento que está a mi cargo. Entonces, es todo un equipo de trabajo que empieza desde cero y hace un demo. Entonces, yo puedo o hacerlo, cada uno de nosotros puede hacerlo con estas pautas que les digo y todo esto en el webinar lo vamos a ahondar. o puedo contratar una persona o una empresa que me lo haga y hay muchas otras en el país y en Latinoamérica que varían y auxilan dependiendo de lo que tú necesites y requieras. Punto. Y hay demos para todo, hay demo narrativo, hay demo de IBR, hay demo, o sea, lo ideal es uno tener uno para cada cosa, pero cuando estamos comenzando es más difícil tener uno para cada cosa, entonces lo que podemos hacer es hacer uno que yo lo llamo como medio sancochito, se usa mucho en Colombia, se usa mucho en Latinoamérica que tiene un poquito de todo, un poquito de poder mostrar lo que yo sé hacer más que tener un poquito de todo, ¿no? Cuando ya me piden algo específico yo puedo mandar una sola pieza que yo ya haya hecho por decir algo, no tengo un demo de audiolibros y me piden una muestra para audiolibro o un casting para audiolibro, pues lo hago y lo envío, esa puede ser otra opción y otra solución, pero no es bueno mandar un correo con cuatro o cinco piezas distintas y simplemente con el nombre de lo que es, no es tan profesional, chicos, es bueno que se hagan un demo con esas cuatro o cinco piezas que tienes, trata de hacerte, si no tienes cómo hacer un demo, hazte un REE, el REE les, piezas que hayas grabado, las UNES, piezas de buena calidad, muy buenas, un ingeniero te hace esa producción y te puede hacer un REE, que también en demos y REE, vaya Adriana, hacerla, hacemos, entonces nada, pueden preguntar, cuando uno ya tiene piezas que ha realizado, tiene que pedirle permiso a su cliente, no olviden esto nunca, uno le pide permiso al cliente para usar esa pieza en su REE, en su pieza personal para presentarle a otros clientes, espero haber respondido tu pregunta, tu inquietud, y bueno, tranquilos que vamos a hablar, hay mucha tela por cortar todavía, mañana tenemos cita de nuevo, en la mañana, en la noche, y además de eso, recuerden que el miércoles, en nuestro webinar, pues vamos a estar hablando también de todo el mundo de los demos. Chicos, gracias, gracias por juntarse, por estar por aquí, hola Adriana, Calo, Mesa, ¿cómo te preparas para grabar un audiolibro? Ay, Dios mío, bueno, me voy con esta pregunta, me voy con esta pregunta, Calo, ¿sabes cómo? Primero me hidrato muy bien, cuando yo tengo, digamos, una jornada muy intensa de grabación, en el día, sé que voy a grabar un proyecto grande, largo, me hidrato muy bien, antes, durante y después, esa es una de mis grandes preparaciones, caliento muy bien, hago si puedo, silencios largos, silencios largos, ¿es qué? Si yo voy a grabar mi audiolibro a las nueve de la mañana, trato de dormir muy bien toda la noche, me levanto, caliento, hago mis ejercicios, hago todo, y arranco a grabar, si lo voy a grabar en la noche, porque el cliente está en otro país, porque me voy a conectar por X, por Y o por Z, lo que trato de hacer es que en la tarde, trato de hacer silencio siquiera unas dos, tres horas, hacer un buen silencio, no hablo, me hidrato muy bien, hago mis ejercicios, y arranco a trabajar siete, ocho de la noche, o a la hora que sea, pues arranco, y estoy relajada, fresca, mucho descanso, dormir bien, hidratarse bien, no comer cosas pesadas o alimentos que te irriten, son como algunas de las cosas con las que yo cuido, no solo cuando voy a grabar largos formatos, sino que trato de hacerlo la mayor parte del tiempo, pero sobre todo cuando voy a alargar, a grabar largos formatos, eso sí lo hago, y mantener ahí mi hidratación constante, y me tomo, normalmente a veces dos vecescitas a la semana, un vasito con una cucharadita chiquita, una pizca de sal, y ya, ¿para qué? eso me ayuda a hidratar, a mantener los electrolitos bien puestos en mi cuerpo, y listo, hidratación básicamente, eso es, entonces bien, Adriana, yo creo que soy buena, pero sería mejor la opinión de un experto como tú, soy la Loreta, bueno, la Loreta, claro que sí, con mucho gusto, pero por supuesto, para eso estamos, en eso andamos, por eso andamos en este camino de ser mentores, de ser guías, de ayudar un poquito en ese crecimiento, así que nada, te espero en el webinar también para que estés ahí, y seguramente, bueno, si tengo la oportunidad de que entrenemos, pues va a ser fantástico, ahí vamos a estar, cerquita, ya sabes, Mónica, ¿cómo empezaste en este mundo, o cómo descubriste tu talento? Eres maravillosa, Mónica, muchas gracias, Mónica, yo empecé muy chiquita, mi historia, mi historia va a que, muy chiquita, yo quería trabajar en la radio, ¿por qué? Porque muy chiquita, mi gran inspiración, realmente, fue la gente que hacía radio en ese momento, específicamente, las radionovelas, las historias de las radionovelas, esa fue mi gran inspiración, para entrar al mundo de la radio, porque yo escuchaba las radionovelas, cuando estaba con mi abuela y con mi mamá en la casa, y yo quería estar ahí adentro, y yo decía, por eso ahora hacía la broma de la princesa, porque yo quería ser actora de radio, siempre a lo que le decía a todo el mundo, cuando me preguntaba, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser actora de radio, y era esto de ser actora de radio, chiquita, lo que siento desde siempre, lo quise hacer, y desde ahí empieza esa pasión de querer ser la del micrófono, querer ser en el colegio la del micrófono, y ahí arranca este mundo, hasta que, un día cualquiera, con tantas ganas de hacerlo, pues, el universo simplemente dijo, eso es lo que quieres, bueno, piensas tanto y haces tanto para eso, bueno, ok, toma lo tuyo, y me mandó una oportunidad que se convirtió en esa primera posibilidad de trabajar, y comencé haciéndolo en radio, así que bueno, por eso, yo soy una abanderada, y pienso, y creo, que los sueños sí se hacen realidad, que uno tiene que trabajar por ellos, que no es que te caigan del cielo y ya, pero que sí se hacen realidad, eso sí lo creo, y lo creo fervientemente, porque en mi vida, hasta hoy, se han hecho realidad, todas y cada una de las cosas que he soñado, y es muy bonito poder compartirlo, y poder hacerlo, y por eso, es que tengo parte de estar aquí, eso es parte grandiosa de estar aquí con ustedes, porque es parte de mi misión de vida, yo lo entendí hace tiempo, hace tiempo entendí que esto, esto es lo que me hace vibrar, poder compartir lo que a mí me funcionó, lo que a mí me sirvió, no es palabra de Dios, y no es para que las personas que lo oigan, o que lo aprendan, lo hagan igual, no, aquí no se trata de hacerlo igual, se trata de encontrar, esa manera única, que sólo tú tienes, que sólo está en ti, hay una forma única de hacerlo, y está en ti, así como tu voz es única, como tu expresión es única, pero hay una manera en la cual tú puedes encontrarlo, sacarlo más fácilmente, para entregarlo, así es, entonces a veces necesitamos esa guía, y esa mentoría, eso es todo lo que yo pretendo, digamos, con estos encuentros, con estos momentos, y por supuesto con todos los talleres, que elaboro, y que lo hago con muchísimo amor, y con muchísima entrega, para dar siempre lo mejor, porque de una u otra manera, yo también tuve ese sueño un día, y yo también caminé un camino largo, arduo, se los iré contando, creo que este semestre, va a ser un semestre de contarles muchas historias, muchas cosas, que a veces uno no tiene tiempo de contarles, pero es eso, entonces por eso, parte de lo que yo hoy quiero hacer, como misión de vida, como entender, que esto fue lo que vine a hacer aquí, es dejar un legado, y dejar esta información, para que alguien más la busque, a alguien más le va a servir, y le va a servir, no para hacerlo igual, le va a servir, para buscar, como herramientas, para buscar dentro de él, y que pueda encontrar, lo que es, su propio sello, su propia manera, de interpretar, su propia manera, de hacer de su voz, una gran empresa, que pueda permitirle vivir bien, próspero, y tranquilo, con el talento, que Dios le dio, los talentos, que Dios nos dio, y que además de eso, nos gusta hacerlo, lo disfrutamos, ese es el objetivo, y esa es la razón, por la que estamos hoy aquí reunidos, y llevamos estos días reunidos, y estaremos reunidos, hasta el próximo, 8 de junio, porque el 9, ya saben lo que va a pasar el 9, tenemos nuestro webinar, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, les envío un beso, un abrazo, así apapachador, grande, 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 quiero que la pasen muy bien, que duerman bonito, que sueñen bonito, y que sencillamente, mañana nos veamos, 7 de la mañana de nuevo, y 7 de la noche, para hablar más, de locución, de lo que es emprender, con nuestra voz, de lo que es, sencillamente ser un gran locutor, un beso, un abrazo, y una feliz noche, para todos, que bonita vibra, transmites, me dicen por aquí, Dios te colme de infinitas bendiciones, igual para ti, y bendiga tu, prodigioso talento, gracias, también a todos ustedes, estoy segura, de que tienen un talento, increíble, lo sé, lo vibro, lo siento, y así es, gracias por su tiempo, que Dios, continúe bendiciendo, a todos ustedes, que Dios, nos siga bendiciendo, a todos, así es, grandemente, descansen, duerman bonito, sueñen bonito, descansen, y nos vemos mañana, chao.